de la región. Como cada semana le hacemos una invitación para que se informe de lo que ha pasado en la región en Es Noticias Centroamérica. Le detallamos sobre la formación de un grupo especial de la OEA para analizar la crisis que se vive en Nicaragua. Y también vemos el detalle de las repercusiones en la energía que ha tenido la sequía en El Salvador, que sin duda alguna ha afectado también el bolsillo de los costatlecos. Además, vemos la celebración Mariana, la celebración a la Virgen de Los Ángeles en Costa Rica y la celebración que estamos viendo del Rosario de la Luz. El detalle de estas informaciones en Es Noticias Centroamérica.